Hola amigos, hoy vamos a hablar del software para reaccionistas dentro de Odoo, una necesidad fundamental para la gestión de tu empresa, gestionar la recepción de visitantes a tu negocio. Esta aplicación te ayudará a administrar a los visitantes que lleguen a tu oficina mediante la emisión de pases de entrada y también el manejo de sus pertenencias. La aplicación además puede administrar las pertenencias de tus empleados. Un software para recepcionistas y control de visitas. Gestionar la recepción de visitantes, clientes potenciales, socios comerciales, proveedores, vendedores e incluso amigos. Además, para mayor utilidad de llevar el registro de visitas también podremos controlar las concertadas previamente, destinos de las visitas, permanencia en el lugar, emitir las etiquetas de visitas visitantes, históricos de visitas y mucho más. También, si nuestro afán es comercial, registrar todos los datos necesarios, dirección, móvil, email, para posteriores campañas publicitarias, con herramientas también incluidas en la aplicación. Por lo tanto, escoger la herramienta correcta puede ser la clave del buen funcionamiento de tu negocio, ya que al aumentar y mejorar la atención a los clientes, consigues agregar mucho más valor a tu servicio, por no hablar de la confianza que generaremos para tu marca. Características. Por ejemplo, administrar visitantes, emitir pase de visitante, mantener el registro, consultar los detalles de los visitantes, gestionar pertenencias de visitantes, imprimir informe del visitante, gestionar pertenencias de los empleados, imprimir etiquetas de propiedad, todo esto. También podemos llevar las visitas, agregando detalles a cada visita, un pase de visitante, yendo a la parte de gestión de visitantes, visitas, imprimir pase de visitante. Luego, el informe de visitante lo podemos ver en gestión de visitantes, visitas, imprimir informe de visitantes. En la sección de pertenencias de los empleados, aquí podemos especificar el campo de permiso, con los valores permitido o no permitido, y permitido con permiso. La etiqueta de propiedad. Podemos imprimir el nombre de las propiedades que no pueden ingresar en la oficina. En la sección de su recepcionista. Podemos configurar el acceso, recepcionista desde el formulario de usuarios. Como conclusión, finalmente, podéis ver que Odoo ofrece infinitas posibilidades para la gestión de la empresa de tu negocio. Se suele decir que Odoo es más que un ERP, y así es. Esto es solamente un ejemplo más. Así que solo queda que compartes y comentes con tus amigos. Te estamos esperando. Contacta con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.